Por el descendimiento, cuarta palabra. Porque mientras el mundo busca honor, privilegio y gloria, y ese mundo somos nosotros, no simplemente los demás, Foucault no quiere subir sino bajar. No hacerse notar sino esconderse. No la fama sino el anonimato. No la luz y el éxito sino el fracaso y la oscuridad. Este movimiento de descendimiento, de abajamiento, es o tendría que ser el movimiento típicamente cristiano. ¿Y por qué bajar es importante? Por eso cuando me han dicho, ¿quieres dar la conferencia aquí? No, mejor, a la misma altura que la gente. Es que cuando visitas a un enfermo, el enfermo está en la cama y tú estás de pie mirándole. Y entonces ya en esta posición, él está abajo y tú estás arriba. Ya se genera una situación de inferioridad, además de su enfermedad, una situación de inferioridad física. Entonces lo primero que hay que hacer cuando vas a ver a un enfermo es poder dar su nivel y hablar así. Y entonces ya sí se puede generar físicamente una comunicación de igual a igual. Entonces, ¿por qué digo que el descendimiento es fundamental? Porque en la medida en que subimos, en cargos, en responsabilidades, en honores, en prestigio y en bla, 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 en esa medida, ¿qué es lo que va pasando? Pues que nos vamos alejando de la gente, que está abajo. Por lo tanto, cuanto más arriba estás, más pierdes a las personas. Y cuanto más pierdes a las personas, más pierdes la verdad. Más pierdes la verdad. La verdad está abajo, siempre. No arriba. La meditación es un empobrecimiento. Es decir, es un ir caminando hacia el vaciamiento. Es un ir a ser menos. No a ser más, no a añadir, sino a quitar. Y eso es lo que nos da miedo. Pero es el camino de la pobreza espiritual, por decirlo cristianamente. O del vacío, por decirlo con el budismo zen. Que más o menos hasta los 40, yo había pensado que la identidad era algo que había que construir. Entonces, ¿cómo se construye? Pues añadiendo. Añadiendo experiencias, añadiendo viajes, añadiendo lecturas, añadiendo contactos, relaciones personales, haciéndote una vida muy aventurera, con muchas cosas. Añadir. Entonces, a partir de esta crisis, a partir del descubrimiento de Foucault, empecé a plantearme si a lo mejor la identidad no es una conquista, sino un descubrimiento. Y por tanto, no se trata de añadir, sino de quitar. Las dos últimas palabras, por la adoración y por el rostro. ¿Y qué es la adoración? La adoración es poner el centro de la atención en otro. En este caso, él la ponía en el sagradario, en Jesús. La adoración es el ejercicio espiritual de descentramiento, de poner tu centro en el otro. Y descentrarse, para poner el centro en el otro, es la manera, la única manera para realmente conseguir estar en tu centro. Y os pongo un ejemplo que se entiende perfectamente. ¿Qué es escuchar? Pues estoy estudiando aquí una conferencia y vosotros me estáis escuchando. ¿Qué es escuchar? Escuchar no es otra cosa que poner el centro de tu atención en lo que estás escuchando o en la persona que estás hablando. Es decir, que para escuchar bien tienes que estar olvidado de ti. Tienes que estar... Pues si tú estás pensando en lo que vas a decir después o en lo que vas a responder o lo que vas a hacer más tarde, no estás escuchando. El que escucha verdaderamente está en el otro, totalmente. Si yo estoy pensando ahora mismo qué bien lo estoy haciendo, cuánto estoy comunicando, qué mal lo estoy haciendo, qué mal estoy comunicando, no comunicaré. Pero si estoy en lo que quiero deciros realmente y en vosotros, en vuestras caras, si me importan vuestras caras y lo que hay detrás de ellas, evidentemente, sí que lograré generar ese milagro de la comunicación. Y por tanto, la única manera de ejercitarse en la escucha es justamente poniendo el foco de atención fuera de ti. La comunión significa intimidad completa y la adoración significa distancia. Pero es que la distancia también es una buena noticia, porque nos recuerda que nosotros, aunque podamos ser una chispa divina, no somos Dios. Nosotros no somos Dios, de manera que relajémonos. La comunión celebra la cercanía de Dios, más íntimo al hombre imposible. La adoración, la adoración, celebra la distancia de Dios, lo que también es una buena noticia. Dios no es el hombre, es otro distinto. Esta es la distancia que nos separa dos metros. Gracias a esta distancia que nos separa, puede haber una historia en nuestro amor, pero yo me puedo aproximar a ti. Entonces ya empieza a haber una historia de aproximación, o me puedo alejar, o me puedo perder. Es decir, que la distancia también es una buena noticia, porque permite la historia, que se genere la historia. Esto de la distancia también es importante, porque lo que significa fundamentalmente es que Dios no se impone al hombre, sino que se propone. Es decir, respeta que tú hagas lo que quieras hacer y te alejes, tengas otras opciones distintas en tu vida. Mientras que si fuese una presencia, una cercanía constante y continua, no podrías decir que no. Muchas veces nosotros pensamos que el silencio, la meditación o la oración nos prepara o nos ayuda para que en la vida podamos tener una vida intensa, cualificada, entregada. No como si la oración o la contemplación fuese una suerte de preparación para la vida. Pero es que no es exactamente así, sino que la oración, el silencio, la meditación ya es transformadora. No es simplemente preparadora, es transformadora en sí misma. Tú mira lo que tú quieras durante un rato prolongado, ya verás como tú cambias. Mira el rostro de alguien durante cinco minutos, ya verás como tus sentimientos hacia esa persona cambian. Y si lo miras media hora, no te quiero ni decir lo que cambian. Hacer la experiencia. O si no lo quieres hacer la experiencia, mírate en el espejo durante cinco minutos. Y experimentarás la cantidad de sentimientos que vas generando. Y mírate durante media hora y serán completamente diferentes. Si es que nuestro drama es que no miramos. O sea, estamos cegados completamente. La ética de la contemplación significa que el silencio es transformador de por sí. Te cambia. Esto es maravilloso porque significa que hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos delante. Porque nos acabamos pareciendo a ello. Reíros. Reíros. Tú vives en un sitio horrible. Te harás una persona horrible. Vives en un sitio estrecho. Vivirás agobiado. Vives en un sitio amplio y hermoso. Y serás amplio de espíritu y hermoso. Vives en un sitio libre. Ailas. Areté. Vives. Ará Ará